Ahí está, acaba el partido. Y viene Messi llegar a un asicionado. Le da un abrazo. Le dice, oye, que soy fan tuyo. Imagina que está diciéndole, ¿no? Le besa la... Le besa la bota. Es lo mínimo que tiene que dar. Es lo mínimo que tiene que dar. Ya, hombre, Messi aquí... A ver qué suena, cómo suena esto. Sanrique es mirando al chico, ¿no? Cristiano, Cristiano. Para compensar, el público canta, Cristiano, Cristiano. A mí lo que me gusta de León es y la humildad que tiene. Me ha hecho algo. Pero el esportinista, porque está en su casa. El seguidor del esporte. Bueno, no le ha quitado mérito. Es todo el estadio, es precioso.